¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Guillermo Ayubi Erasuna y la chapa es Papá Roncón. Dígame una cosa, Papá Roncón, ¿usted qué edad tiene? Bueno, no tengo muchos años, nomás tengo el 10 de noviembre pasado, nomás cumplí 84. Me dicen que usted dice los daños con el mes, con el día, con las horas, los segundos. Es que la gente hoy me mete en lío, ¿no? Yo tengo 28.224 horas de nacido. ¿De dónde sale el nombre Papá Roncón? Mi papá me mandaba a vender esos pescados a este lado. Y yo gritaba, los roncadores, los roncadores. Vendía a cuatro reales un roncador, un pescador en nacido. Entonces un amigo que llamaba Gilberto, que en paz descanse, me puso roncador. Yo sí que llevé golpes, porque no me gusté roncadores, así que me ponía a pelear con muchachos. Como yo venía del campo, me cagaban. Eran pocos los que yo me acomodaba, pero más era lo que me daban. Más era lo que me daban. Hasta que yo ya fui, ya fui creciendo aquí en mi pueblo, ya fui creciendo. Entonces cuando ya estuve los 14, 16 años, ya no fueron roncadores. ¡Roncón! Bueno, pues yo dije, pues, roncón. Ya cuando alguien decía, Guillermo, roncón, mándelo. Escuchaba más rápido, me sonaba más, me sonaba más. Entonces ahí ya me quedé con roncón, y roncón, y roncón. Bueno, se me hizo carne esa chapa. Aquí son dos. Uno. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Como papá roncón, tocando la maripa. Sí, sí. Papá roncón, pero y esto de las marimbas, ¿cómo empezó esta cuestión? Cuando salíamos de tarde a la playa, a la casa, ya nos íbamos a la playa, nos bañamos, y los callapas usaban la marimba. Entonces yo me pasaba para allá para que me enseñaran. Entonces ahí cogía uno que me llamaba pichingue. Ese comenzaba a enseñarme, a tocar. Pero cuando yo no le daba bien a las tablas, él me daba con el taco aquí en la mano. Ahí le decía yo, pero ¿por qué me das con el taco? Entonces me decía, eso se llama castigo a la mano. Haciendo la marimba soy un maestro y tocándola también, porque descubrí los secretos de la marimba, por qué suena y cómo suena y qué hay que hacer para que suene. Yo sé eso. Y eso, ¿cómo aprendió la vida? La vida, a través de la vida, de la molestia, de darle, de buscarle, hasta que ya sé que hay que labrar en tal parte para que sube el sonido, hay que darle en tal parte para que baje el sonido. Ya sé todo eso. Su música ha trascendido de tal forma que su nombre es ahora, un sinónimo de la identidad afroesmeraldeña. Gracias a su voz y marimba, ha pisado escenarios de todo el mundo. Azuquita y azuquita, y azuquita pa'l señor. Azuquita y azuquita, azuquita pa'l señor. Azuquita y azuquita, 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 az